El día de ayer quedó toda pedaciada la clase, pero mi amor. Pero es la lluvia, Miss. Sí, aquí está lloviendo ya, pero en este instante me conecto nuevamente desde la computadora. No sé si usted se fijó, pero desde hace unos días habíamos estado conectados usualmente solo 20 personas y hace un momento estábamos 21. Y de repente solo éramos 19. Ajá, ajá, y a mí me entró curiosidad porque dos personas no se han conectado bastante tiempo y por lo que dijo usted, que alguien se estaba metiendo, que no era de este grupo. Sí, la verdad que sí me fijé, pero deje ver, ahorita habíamos 20. Ajá, pero hace un momento éramos 21 y normalmente solo hemos estado 20 todos estos días prácticamente. Tenemos un infiltrado en la clase, la cosa que nunca lo identifico, pero ahorita no hay nadie desconocido. O tal vez se conectan de dos dispositivos, al menos yo ayer me había conectado de dos, de la compra y del teléfono porque tenía problemas con la cámara. Ajá, también podría, podría ser, verdad, que alguien se conecte de dos, pero bueno, ya estoy acá nuevamente en la computadora, solo déjenme cargo el manual porque se cerró todo. Y continuamos, sorry, Francisco, que lo dejé hablando. Preguntaba la pronunciación de la hora, es 10 o'clock p.m., ¿verdad? Así aparecía, ¿verdad? O'clock, en punto, right, 10 o'clock. Bien, ahorita déjenme comparto pantalla nuevamente y continuamos. ¿Dónde está? Así que está. Bien, dejen ver algo acá también porque se me cerró todo esto y estaba convirtiendo el último video de la otra clase también. Muy bien, se cortó. Deje ver acá, comparto pantalla. Sí se está grabando, ¿verdad? La reunión. Bien, sí logran ver la pantalla, ¿correcto? Hola. Ok, bien. Deje ver aquí. Nice. So, 10 p.m., ok, 10 p.m. Usted me dice 10 p.m. Ahí está bien, 10 o'clock p.m. It's okay as well. So, no sé si lograron terminar la conversación o seguimos. Francisco. Se quedaron en John. Ok, go ahead, Francisco. Yeah, it's 10 p.m. And it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. It will be 4 a.m. 4, perdón. A.m., A.m., las dos letras. A.m. Oh, I'm really sorry. Thanks. Ok. I am wake up now. Ok. Awake. I'm awake. Awake now. Awake now. Yo dije todo el verbo. Perdón. Nice. Thank you. So, Australia. Ok. So, yo entiendo que está como en español, right? Pero la entonación, that will be Australia, Australia, Los Angeles, ok? Los Angeles. Sí está en español el estado, Los Ángeles, pero ellos no le van a decir Los Ángeles. Nosotros sí decimos así, pero ellos le van a decir I'm from Los Angeles, right? I'm from Los Angeles. Nice. Veamos una participación más. Gedeon. So, Gedeon, let's see, Claudia Jocelyn. So, Gedeon, you are John and Claudia Jocelyn, you will be Debbie. Go ahead. Ok. Claudia. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Austria. And the conference is in Sydney, remember? Oh, right. What time is there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock. They're in Los Ángeles, right? Yes. Yes. 4 o'clock in the morning. 4 o'clock. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake. I'm awake. I'm awake. I'm awake now. Okay. I'm awake now. Okay. Perfect. So, let's see. Let's move on. Okay. Vamos a avanzar. What time is it? Mire, qué bonita pregunta. What time is it? Okay. So, qué hora es, right? ¿Se puede en el reloj ustedes? Eso lo enseñan allá como en cuarto grado. Van a decir igual algunos niños que dicen, no, es que de aguja no me puedo, solo de nombre. Aquí le van a poner de aguja y si no se puede la hora con aguja ya la regó. Bien. Vamos a ver. It says right here, what time is it, right? ¿Qué hora es? No qué hora home, right? Sino qué hora es. What time is it, right? So, it's one o'clock. Aquí mire, it's one o'clock. Este o'clock es la famosa en punto, okay? La famosa en punto que yo digo. La una en punto and that's it, right? So, that would be one o'clock. El o'clock. Tengo una imagen que me gustó. Quiero ver si se las puedo compartir. Esta la tenía del otro grupo. ¿Por qué? Porque en español, yo no sé si usted se ha fijado y sabe, pero nosotros decimos la hora de diferentes maneras. No es solamente, ah, son las cinco. O son las cinco y cuarto. Imagínense, a veces decimos son las cinco y cuarto. A veces decimos son las cinco y quince. A veces alguien, y puede ser tan exagerado, y dice las cuatro cuarenta y cinco. O sea, hay diferentes formas de dar la hora, okay? Vean esta imagen que yo les he mandado. It's a clock. Cuando son las en punto, usted puede decir, it's a clock. Pero, cuando usted va desde las doce a las seis, usted va a usar el past. Past. Cuando va de las seis a las doce nuevamente, usted va a decir, two. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero decir que es la una y cinco. Usted me puede decir, es one, five. Y yo le entiendo la una y cinco. Pero, se escucha raro. Pero, normalmente, una persona que habla en inglés le va a decir, it's five past one. O sea, nosotros lo podemos escuchar raro porque en español, usted dice la una y cinco. Y es de lo más normal. O sea, yo entiendo. ¿Ok? Por ejemplo, alguien le dice, ah, mira, son las dos y cuarto. Otro le dice, son las dos y quince. Alguien le dice, falta un cuarto para las ocho. Otro le dice quince a las ocho. Otro le dice las siete cuarenta y cinco. ¿Ok? So, es normal para nosotros que nos digan la hora así. En inglés, usted va a ocupar el past y el to. ¿Ok? Aquí el manual nos lo pone de la manera más sencilla. Mire, por ejemplo, este. It's one thirty. ¿Ok? La una y media. It's one thirty. ¿Ok? Pero alguien le puede decir, it's one and a half. Si yo le digo one and a half, mire allí en la imagen que yo le mandé. It's half. Half. Ese half significa la mitad. La mitad. ¿Ok? It's half. ¿Ok? So, alguien le puede decir, it's one and a half. Si usted lo traduce, es como que yo diga una y la mitad. Right? One and a half. Luego, en este otro relojito por acá dice, it's a one oh five. Mire, oh, ya dijimos que oh es cero. Right? It's one oh five. It's one oh five. It's five after one. Mire, otra opción. Mire. It's five after one. Han pasado cinco de la una. Es decir, que es la una y cinco. Right? Then it says right here, it's one fifteen. Es el famoso quince. Right? One fifteen. Oh, it's a quarter after one. Mire. Ha pasado un cuarto de la una. It's a quarter after one. Un cuarto ha pasado de la una. Then we have it's one forty. Oh, it's twenty to two. Mire acá, dos opciones. Right? It's one forty. Oh, it's twenty to two. Okay? It's la una y cuarenta. O faltan veinte para la dos. Así decimos en español. Ah, faltan veinte para la dos. Right? It's one forty five. La una cuarenta y cinco. Oh, it's a quarter to two. It's a quarter. Mire, quarter. La famosa quora que dice usted. Right? La quora, pero la pronunciación correcta es quarter. Quarter. Usted tiene que decir, me da una quarter de pan. No, una quora. Una quarter de pan. Okay. So, nice. ¿Estamos bien aquí con la hora? Vamos a ver. Gedeon, what time is it? Gedeon, what time is it now? Nine forty five. P.M. Okay. It's, it's. Hay que poner el it's. Okay. It's. Nine forty five. P.M. P.M. Nice. Let's see. Gabriela, Elizabeth. Another way to say the time in this moment. Otra forma de decir la hora en este momento. It's quarter. And I. Quiero ver. It's quarter. Ya no, ya pasó un minuto. Quiero ver. Quiero ver. Eh, it's quarter. Eh, nine. Eh, five. Five. Un cuarto a las nueve. Quarter to nine. Pero ha pasado. Pero ahorita, ¿qué hora es? Van a ser las diez. Nueve y cuarenta y seis. Entonces podría decir it's, it's, it's a quarter to ten. Okay, it's a quarter to ten. Okay, nice. Ahí, sí. No, para las nueve, sino para las diez, right? So, it's a quarter to ten or it's like, ya no es un quarter, right? It's like, I don't know, fourteen. Ya cambió. Ya no es fourteen. That would be thirteen to ten. Alguien me puede decir it's thirteen to ten. Faltan trece para las diez, right? Nice. Perfect. So, look at the clocks. Vamos a ver si ven la hora ustedes. Todavía está ahora. What time is it? Veamos. Vamos a preguntar a Edwin Ernesto. What time is it in number one? Clock number one. Twenty past two. It's. No olviden el it's al inicio. It's twenty past two. Okay, nice. Elisa, Arely, another way to say the time in number one. Otra forma de dar la hora en el número uno. It's at two. It's at two in twenty. Perfect. It's two twenty. Okay, dos veinte. It's two twenty. Nice. Claudia Beatriz, what time is it in the clock number two? It's a six to fifty. It's a six to fifty. Six. It's six fifty. Okay. La seis cincuenta. Okay. There you go. It's six fifty. Jose Roberto, another way to say the time in the number two. It's a six to three. Number two. Number two. Four. Three. It's a six. It's a six. Six fifty. Six fifty. Six fifty, ya lo dijeron. Six fifty. ¿Qué otra opción tiene usted para dar la hora? Okay, okay. Sería ten. It's ten to seven. Perfect. It's ten to seven, right? Dieja a la siete, dice usted. Okay, nice. Let's see. Number three. That would be for Jennifer Rachel. What time is it in the number three? Uh, it's twenty, it's a twenty-two night. Twenty? Twenty tonight? Veinte a las nueve? Uh, no, it's a quarter. Ah, okay. It's a quarter tonight. Okay, perfect. Uh, Jose Edgardo, another way to say the time with the number three. Jose Edgardo. It's eleven five. Um, that would be number three, uh, right here. Yeah, dijeron a quarter to nine. It's, it's eight forty-five. Okay, it can be, right? It's eight forty-five. There you go. Nice. Uh, the next clock, number four, that would be for Edwin Ernesto. Uh, it's five past eleven. It's five past eleven. There you go. Eric, um, Daniel, the, another way to say the time right here? Uh, a ver. Eleven or five? Eleven or five, right? It's eleven or five. There you go. So, aquí hay que aprenderse los números, right? Ustedes, ya lo vimos. Se supone que usted ya se puede los números hasta el mil. Nice. Uh, veamos. Carla, Liliana, what time is it in the number five? Esta la sucede, Carla, tranquila. It's three, it's three, it's three, it's three fifteen, fifteen. Ah, okay, fifteen, porque fifty serían las cincuenta, right? So, it's three fifteen, okay, three fifteen. Nice. Veamos, Jacqueline, I did, another way to say the time right here. Ah, Jacqueline? Mute, staying mute. Jacqueline, staying mute. It's, it's, it's a quarter past three. Okay, yeah, it's a quarter past three. Okay, there you go, there you go. And the last one, veamos, ya no hay a quien preguntarle. Vamos a ver. Vamos con el second round. So, Gedeon, what time is it in the number six? Usted que se puede los números hasta el mil. It's four? Fifteen. Okay, it's four? Fifteen? No, thirty. Ah, okay, it's four thirty. Okay, it's four thirty. It's four thirty. It's four thirty. Thirty. Aida, Marisol, another way? It, no lo veo bien, Miss, está como que un poquito, pero déjeme ver. It's, it, thank you. It's thirty and a half. But, one more time, Aida? It Four and a half. Perfect, it's four and a half, right? It's four and a half. Cuatro y media dice uno. Right? Four and a half. Okay, it's four thirty. Okay, y alguien puede decir thirty to five. Exagerando, right? Thirty to five. So, nice. Bien, ahí vamos más o menos con la hora, okay? So, Aida, what time is it now? It's Excuse me, it's nine forty, nine sixty four. Nine fifty four, okay? That would be six to ten, right? It's six to ten. Nice. Perfect. Ahora vamos a ver cómo tengo que leer. Mira, aquí está. Now, it is A-M or P-M, okay? So, aquí prácticamente tengo que deletrear las letras, right? Es A-M o P-M, right? So, it is A-M or P-M. So, vamos a ver por aquí. Bueno, ya no nos va a dar el tiempo para terminar esto. Quizás mañana vamos a continuar con esta parte. Tenemos otra pequeña conversación por aquí. Está otro ejercicio. Y estas activities. Y con esto terminamos. Y, Cher, entonces, hasta llegamos cabal el jueves, ¿verdad? En clase, normal. Sí, el jueves. El jueves pegamos ahí la respectiva chillada del último día. Ese día viene de traje, ya le dije. Ese día nos vamos a peinar. Con pijama, con pijama. Ese día hay que peinarse. Vamos a tomar fotos. Vamos a tomar la foto oficial de todos para que les quede ahí de recuerdo. Bien. Me acuerdan el día de mañana. Me van a acordar de la lista de verbo, ¿verdad? Pero acuérdenme de verdad. Mándenme ahí un mensajito de que mande la lista. También me acuerdan que leer la asistencia mañana. Porque ahora no tiene caso leerla porque está hasta el día de ayer. Pero mañana sí, porque ya va a estar la de ahora. Entonces, ya lo que el jueves usted haga, que es el último día que nos vamos a ver acá. Eso ya va a quedar un extra, pues. Pero usted para, en teoría, debería de mañana estar en el 80%. Y ya con lo que se conecte el jueves, pues eso ya es un extra. ¿Ok? Con la plataforma, no sé si las personas que mencioné el día de ayer han logrado trabajar. Finalizar, mañana igual voy a revisar los porcentajes que tenemos en la plataforma. Si en caso alguien no ha terminado, pues mañana va a tener que preparar la perolada de café. Porque se va a tener que quedar hasta que termine en la noche. Porque tiene que quedar mañana. Ok, sí, la verdad que eran pocos los que tenían pendiente. Y la verdad que aún los que tenían pendiente, lo que les faltaba era el examen. Pues eso ya era prácticamente ya nada, pero había que hacerlo. Así es que creo que estamos bastante bien. No sé si ya les empezaron a pedir la información a ustedes para inscribirse al siguiente módulo. Sí, a mí ya me enviaron ahora. Ya llené el primero y mañana voy a ir a llenar y ponerle la firma y escanearlo y enviarlo otra vez. Muy bien. Eso ustedes lo tienen que hacer de manera personal. Ok, y igual viene semana de vacación, o sea, inglés corporativo, al igual que INSAFOR, cierran. Entonces usted no crea que le van a llamar o usted le va a llamar a escribir a ellos porque están pues totalmente de vacación. Y cuando regresemos, normalmente entre un módulo y el otro, normalmente a veces hay una o dos semanas de espera. O sea, esa una y dos semanas de espera no es que no va a hacer nada a usted, ¿verdad? Usted puede repasar la plataforma, puede ver sus anotaciones, puede buscar información adicional para que cuando inicie el siguiente módulo usted esté fresco como una lechuga con la información, ¿verdad? No vaya a salir ahí en el módulo 2. Mira, ¿y cuál es el verbo to be? Usted dice, ¿qué di eso que es? No, o sea, tiene que tener claro el verbo to be y ahora el presente continuo también. Bien, antes que nos retiremos, híjole, tengo que validar la asistencia y se acerró el link de la asistencia. Permítanme, déjenme. Porque habían como tres personas que no les puse asistencia y los veo conectados. Los quiero ver. Es que fíjese que a mí yo ya estaba conectada desde antes de las ocho y no sé por qué no me daba la opción del sonido de cuando ya inicia la clase. No sé, que se está trabando bastante la aplicación. Ya tenía yo ya como diez minutos y no escuchaba nada. Probable, 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 pero sí, tengo que cambiarle porque si no aquí le va a quedar falta, pero deje ver a dónde está, grupo de nueve a diez. Este. Bien, deje ver por acá, tengo un minuto nada más. Quiero ver Agustín Alexander. Bien, confírmeme asistencia Daniela Gloribel. Present teacher. Thank you, Gabriela Elizabeth. Present teacher. Nice. Y José Edgardo. Present teacher. Bien, los demás, pues sí, sí tienen asistencia. Deje ver por acá. Bien. So time is over. Ok, no sé si habrá alguna duda, pregunta. Antes de finalizar la reunión. Mañana, recuerdo, mañana voy a revisar el asistencia y trabajo de plataforma. Si alguien no ha terminado, por favor hable, diga ahora, pida ayuda. Ahí veo que entre ustedes se han ayudado, eso es bueno. Pero no vaya a salir ahí que mañana esté pendiente porque no lo voy a dejar ir. Aquí le voy a decir, quiero ver, trabaje. Y yo me voy a dormir, vaya, y se va a quedar usted con la cámara trabajando para ver si es cierto. Así que si no quiere mañana quedarse en vela aquí conmigo, mejor asegúrese que todo esté completo y que usted ya tenga más del 80% en el progreso de su plataforma. Bien, thank you for your time and your attention and everything. So I hope to see you tomorrow. Good night, bye bye, take care. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye.